Esto se viene con Candela, esto es bomba, esto es primicia, mi gente es primicia, esto es bomba Suelta la bomba Suelta la bobi La pregunta está Candela Besos rápidos y coquetos o besos largos y apasionados Suelta la bomba Suelta la bomba Suelta la bomba Suelta la bomba Yo creo que yo soy muy apasionado Un aplauso Un aplauso Netflix and chill O cena Ya yo digo Cena y luego Cena y después Netflix and chill Un aplauso Se la sacó de pie 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 ¿Prefieres recibir muchos regalos de muchas personas o solo un regalo de una persona especial? Es fácil, pasada el desayunería, pasada el desayunería, pasada el desayunería, pasada al desayunería. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eres cubano! ¡Venle tiempo! ¡Ese viene para mí! ¡Vamos! Reza ahí. ¿Prefieres que se haga desrogar o que vaya a grano? ¡Vamos! Esto está bueno. ¡A grano! ¡A grano! ¡A grano! ¡A grano! ¡A grano! Me voy. Me gusta rojito. ¡Te gusta rojo!